Me dijeron que con la lesión del hombro no podría volver a conducir y tengo mi propio coche. Me dijeron que con mi lesión solo podría nadar a brasa y pocos metros. He terminado travesías en mar abierto y entreno entre 1500 y 3600 metros 3 o 4 días a la semana. Además corro carreras de todo tipo, carreras populares, medias maratones, maratones y triatlones de todas las distancias. Los obstáculos que me han ido apareciendo los he ido superando con esfuerzo, con ganas y tiempo. La vida me ha enseñado que no hay barrera que me impida ser libre. La vida me ha enseñado que no hay barrera que me impida ser libre.